Te vayas Pedrito lindo Al fin Pedro se animó y al baño se encaminó Y del baño que se dio hasta Catarro le pegó Te vayas Pedrito lindo Te vayas porque es domingo La ropa te tengo lista Te vayas Pedrito lindo Te vayas Pedrito lindo Te vayas porque es domingo La ropa te tengo lista Pa' que te vayas a gozar Al fin Pedro se animó y al baño se encaminó Y del baño que se dio hasta Catarro le pegó Te vayas Pedrito lindo Te vayas porque es domingo La ropa te tengo lista Pa' que te vayas Pedrito lindo Pa' que, pa' que, pa' que